No cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Cuando en el credo decimos que murió y resucitó según las escrituras, no queremos decir según cuentan las escrituras que murió y resucitó, sino lo que queremos decir es que la muerte de Jesucristo estaba anunciada por las sagradas escrituras muchísimos siglos antes de que él muriera y la resurrección de Cristo también estaba anunciada por los salmos, por los antiguos profetas, los personajes históricos, tanto Abraham, como Isaac, como Jacob, como Moisés, como todo lo que vive el pueblo de Israel, esto de un anuncio de lo que le va a suceder a Cristo y esto de un anuncio de lo que Cristo hace por nosotros. Y por eso, claro, Jesús dice, no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan previsto. Dios tiene una historia de salvación. Primero, una historia de salvación universal, cuyo centro es Cristo. Pero también tiene una salvación particular, una historia de la salvación particular para ti. Y Dios, efectivamente, sabe todo lo que te ha pasado y sabe todo lo que te iba a pasar. Y lo que te va a pasar en el futuro, y Él quiere que te salves. Por supuesto, porque como te ama y como es un padre que te quiere con locura, quiere tu salvación y tiene una providencia para ti, tiene una historia para ti. Que a lo mejor va a pasar por un disgusto, que a lo mejor va a pasar porque se rompe tu familia, a lo mejor va a pasar por una ruina, una calumnia, un trago espantoso. A ver, los planes de Dios no siempre coinciden con lo fácil, con lo simpático, con lo amable. Creemos que Dios nos ama más si todo nos va muy bien, y que Dios no nos quiere si nos va muy mal y nos equivocamos. No olvidemos que el ser más amado de Dios fue nuestro Señor Jesucristo, su Hijo amado, y permitió que subiera la cruz por todos nosotros, que fuera calumniado, perseguido, envidiado, golpeado. Y sin embargo, era el plan de Dios. La mujer más feliz del mundo es María, pero a la vez es la mujer que más ha sufrido en la historia de la humanidad, porque nadie como María entendió los dolores del corazón de su Hijo, ese abismo de dolor que sucedió en el corazón de Jesús en la cruz. Y sin embargo, la más amada de Dios es una mujer que supo sufrir. No vinculemos nunca el amor de Dios con la buena suerte, con que todo sea maravilloso, mis hijos buenísimos, sino que muchas veces es precisamente en el quebrantamiento personal, cuando se frustran nuestros planes, cuando el amor de Dios es más manifiesto. Cuando Jesús habla de Jerusalén, siempre habla de Jerusalén como el lugar de su inmolación. Siempre habla de Jerusalén como el lugar de la cruz, el lugar del desprecio. A Jesús en Galilea lo querían muchísimo, claro que sí. Es en Jerusalén donde choca, es en Jerusalén donde es realmente condenado, perseguido y al final ajusticiado y asesinado por nosotros. Y aún así, Dios lo permite. Hay muchos planes de Dios que no podemos entender, que Él no los quiere, pero los permite. Y aún así, sin embargo, sabemos que cuando los unimos a Él, cuando los vivimos en comunión con Él, por muy mal que me venga la vida, sé que Él tiene un plan de una historia de salvación para mí, que Él sabía que esto iba a pasar, pero yo sé que Él me acompaña y que la última puerta es la del cielo, que es la de la victoria.